Como día tras día, hasta la comodidad de tu hogar, los hermanos Martínez te seguimos ofreciendo tus riquísimas semitas de cabeza con el rico sabor inconfundible, probado y comprobado, que tú ya conoces, acompañadas con un exquisito pico de gallo, salsa verde o salsa roja, que le dan un sabor único. Mmm, están deliciosas. Ven, pruébalas y compruébalas tú mismo. Escucha, ya varios nos imitan, pero en el rico sabor y calidad, ¡nunca! Fuimos los primeros y gracias a tu preferencia, seguimos siendo los mejores. No nos confundas, solo recuerda que si no decimos riquísimas semitas de cabeza de los hermanos Martínez, ¡no somos nosotros! No lo pienses más, acércate, ven, mira y pide tus ricas semitas de cabeza que te traemos para ti. Los hermanos Martínez, siempre preparándolas con mucho amor, higiene, esmero y con inigualable calidad, atendiéndote siempre como tú te mereces. Los hermanos Martínez, te damos las gracias por preferirnos y brindarnos tu confianza durante todos estos años. ¡Muy buen provecho! ¡Muy buen provecho! ¡Muy buen provecho!